Todos los detalles de la boda Juana Repeto y Sebastián Gravioto La flamante pareja celebró su amor durante todo el día del sábado. Lo cierto es que Juana Repeto y Sebastián Gravioto ya se habían casado. Pero al haber sido en plena pandemia por el COVID-19 hicieron una celebración muy íntima. Dos años más tarde redoblaron la apuesta y realizaron un emotivo festejo campestre. Juana caminó hacia el altar, bajo árboles y en un pasillo delineado por alfombras antiguas. Del brazo de Nicolás Repeto, su papá. Ambos fueron recibidos con aplausos de los invitados. Reina Rech se mostró muy feliz por el casamiento de su hija. La famosa bailarina compartió muchas imágenes de la gran celebración y les deseó lo mejor al flamante matrimonio. Luego de la ceremonia la novia se quitó el velo larguísimo. Para esta ocasión eligió un vestido corto de César Jurisich Blanco. Medias cortas con volados y sandalias del mismo tono. Las mesas estaban dispuestas bajo una cúpula de enredaderas. Con un estilo de campo los invitados se sentaron en mesas rectangulares decoradas con flores silvestres. Si bien contó con la presencia de muchísimos amigos de la pareja, incluido José María Muscari, se resaltó la presencia familiar. Florencia Racki, quien lució un hermoso vestido lila de satén, compartió con gran felicidad el casamiento de la hermana de sus hijos. Que seas muy feliz, Juanola, escribió la actriz en una foto junto a Nicolás, Renata y Francisco Repeto. ¡Gracias! ¡Gracias!